¿Qué es la iniciativa del quinto encuentro universitario sobre salud, género y derechos sexuales y reproductivos? Que tiene una historia que lleva ya casi unos 20 años y de algo de eso les quería contar, para que sepamos por qué estamos hoy acá y de dónde venimos, hacerlo brevemente porque esta es una mesa inaugural, pero nos parece importante compartir con ustedes lo que ha sido y lo que es este proceso de trabajo. El quinto encuentro es parte de una estrategia académica, de desarrollo académico que venimos trabajando desde el año 99. En el año 99 la Facultad de Psicología crea un espacio a través de su consejo que se llamó en aquel entonces la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género. Se crearon en aquel momento tres cátedras libres, después se sumó una cuarta cátedra libre y era una estrategia o una forma que encontró en ese momento la institución y así lo decía la letra del consejo de dar visibilidad, algo así, tratamiento académico a temas que estaban ausentes hasta ese entonces de la formación de los psicólogos. Y entonces en ese contexto invitaba a los docentes de la facultad a presentar propuestas para la creación de estos espacios que se llamaban Cátedras Libres. Bueno, en ese contexto presentamos una propuesta con algunos compañeros, Carlos Huida, Elina Carril, Davida Morín, después se sumó Valeria Ramos que en aquel momento también estaba en la facultad, Leticia Benedet. Bueno, presentamos una propuesta de esta Cátedra Libre que se llamaba Género Salud Reproductiva y Sexualidades y que fue aprobada por el consejo en septiembre del 99. Es decir que en realidad el que viene este proceso va a cumplir 20 años. Y hablo de este proceso porque en realidad hoy ya la Cátedra Libre como cátedra no existe, pero lo que sí tenemos es un programa de Género Salud Reproductiva y Sexualidades que es heredero de esa historia de la Cátedra Libre y que para nosotros significa una continuidad con una diferencia muy importante y es que de aquella Cátedra Libre relativamente marginal, digamos, que era el camino que la facultad había encontrado porque no era posible modificar el plan de estudios ni tampoco la estructura académica que teníamos. Bueno, pasamos hoy a formar parte, como el resto de los programas académicos de la facultad, a ser un programa más de la institución, como pueden haber otros espacios académicos en los distintos institutos. Este colectivo en su momento definió su inserción en el Instituto de Psicología de la Salud, del cual formamos parte, precisamente porque entendemos que los temas en los que trabajamos que tienen que ver con la diversidad sexual, las relaciones sociales de género, cómo nos hacemos sujetos sexuados, cómo construimos los significados sobre la sexualidad, los comportamientos de sexualidad, la vida reproductiva, las decisiones que tomamos sobre nuestra capacidad reproductiva, todos estos asuntos y otros tácticos más conexos, tan profundamente relacionados con la salud, en esta doble dimensión de la salud como bienestar y como proceso de construcción social e histórico y en la vida cotidiana, pero también con los sistemas y los servicios institucionales de la atención para la salud. Entonces, para nosotros era y es fundamental desarrollar esta perspectiva de abordajes en sexualidad vinculados a esta concepción de la salud como proceso social e histórico. El programa actualmente tiene 11 o 12 docentes, tengo alguna duda ahí, 12 docentes creo que somos, disculpen, porque tenemos alguna incorporación nueva. Y básicamente trabajamos en tres grandes líneas de desarrollo académico. Y estas líneas tienen que ver con prioridades que hemos tomado, producto de la acumulación de estos años, de haber desarrollado investigación, enseñanza en el grado, en el posgrado, de haber trabajado con actores sociales y con tomadores de decisiones en política pública. En tanto, estos son temas que han sido y forman parte de las agendas de los movimientos sociales. Nosotros priorizamos tres grandes líneas de desarrollo académico que están presentes en el programa del encuentro. Una tiene que ver con la sexualidad en la adolescencia y pensando en la adolescencia como etapa de la vida, pero también en una perspectiva de curso de vida. Y por lo tanto, no solamente mirándolo transversalmente, sino longitudinalmente en el proceso. Los acumulados en la adolescencia que aportan y que generan en el futuro también de las personas. Y asumir de dónde venimos, las biografías y cómo esto nos permite ver una perspectiva longitudinal del desarrollo y una perspectiva transversal del desarrollo. Y la sexualidad en la adolescencia juega un papel muy importante. Actualmente hay debates sustantivos respecto al peso de los distintos factores y dimensiones en las prácticas sexuales en adolescentes, en los comportamientos sexuales, la incorporación de las redes sociales, los espacios virtuales de socialización sexual. En fin, ahí tenemos una serie de asuntos relevantes. Entonces ahí tenemos una línea. Hay una segunda línea que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con las expresiones de la violencia de género y la salud. Y hemos hecho un foco en particular en la violencia sexual. Y además hemos especialmente mirado, estamos mirando especialmente, un tema que ha sido muy difícil y es muy difícil de abordar, que es la violencia sexual mirando a los ofensores sexuales. Y sabemos que este es un tema crítico, complejo, que está en la discusión social de qué hacer con esta población. Muy habitualmente, por razones de empatía, de identificación, trabajamos más con las víctimas. Pero también hay que pensar cómo se interviene para bajar los niveles de reincidencia, para prevenir. Y es una intervención compleja, pero en eso estamos trabajando. Y finalmente una tercera línea tiene que ver con los servicios de salud sexual y reproductiva. Y ahí hemos incorporado cuestiones vinculadas a la diversidad sexual, a cuestiones de la salud perinatal y de la psicología perinatal y salud reproductiva, a los temas de cesárea, cuestiones vinculadas al aborto, al acceso a la anticoncepción. En fin, ahí hay una serie de asuntos que nos importan y mucho analizar. Estas tres líneas, generalmente lo que hacemos es trabajarlas en el grado, en la formación de los estudiantes, en el grado, en el posgrado, y a su vez en el desarrollo de investigación y de proyectos de extensión. En este contexto es que ubicamos el quinto encuentro. El primero tuvo lugar en el 2003, estamos en el 2018. Hoy les decía, el año que viene probablemente haremos alguna actividad para celebrar los 20 años. En esta oportunidad hemos colocado el foco en la articulación entre conocimiento, intervención, política, cómo la sexualidad ha sido y es un objeto de la política pública, pero también es un campo de intervención, de control social, de la biopolítica en ese sentido. Entonces hay que desentrañar, desnaturalizar, ver cómo trabajar desde una perspectiva de los derechos humanos en el campo de la sexualidad y la vida reproductiva y la salud. Esos son los temas que hemos priorizado para este encuentro, mirando algunos ejes como diversidad, violencia, sexualidad en adolescentes y algunos temas que nos parece importante colocar en las aulas universitarias, como la discusión con respecto a la ideología de género, que usted ha circulado en los medios de prensa, en los medios de comunicación, porque forma parte de las discusiones no solamente en Uruguay, sino a nivel global, en distintos países del mundo. Este es un tema que está cada vez en mayor discusión y en disputa social. Priorizamos una mesa temática sobre esto. Y con la participación, como siempre hemos buscado, de invitar a investigadores, a tomadores de decisión, a actores sociales relevantes en estos temas, en distintas facultades de servicios, en una perspectiva interdisciplinaria y al mismo tiempo que también nos permita visualizar los aportes específicos de la psicología. Entonces, vamos a tener dos días con expositores nacionales, con algunos regionales. Dos días de intenso trabajo. Esperamos, deseamos que puedan aprovecharlo al máximo. Van a contar con gente muy interesante en los paneles. Hemos tomado una decisión respecto al año anterior, que es tener más tiempo para los paneles, para que haya más espacio de discusión y que no sea un panel atrás del otro con poco tiempo para saborear lo que se plantea. Entonces, hemos dado un poco más de tiempo para esto. Con lo cual, esperamos que efectivamente podamos tener un... Anímense a preguntar, anímense a hacer comentarios. Es importante dialogar, así que levanten la mano, no tengan vergüenza. Finalmente, entonces, agradecerles a todos los expositores que realmente se comprometieron para estar aquí en estos dos días. Agradecerle también al Fondo de Población de Naciones Unidas. Está Valeria Ramos, que nos acompaña como oficial de Proyectos en Salud Reproductiva, porque el Fondo de Población, el UNFPA, ha sido un socio hace muchos años de este espacio académico y la verdad que ha sido muy importante y es muy importante en el desarrollo de investigaciones, en la organización de eventos como estos. Entonces, nuestro reconocimiento público. También a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que nos apoyó, nuevamente, siempre lo hace. Pero hemos recibido el saludo de Cecilia Fernández, la Proyectora de Investigación. Por supuesto, a la Facultad, a todos los funcionarios que han ayudado para que estemos aquí hoy. Y a los compañeros del Instituto de Psicología de la Salud, de cual formamos parte. Tenemos a la Directora, tenemos a nuestra Decana. Por lo cual, estamos realmente muy agradecidos y esperamos que este sea un espacio de intercambio y productivo para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a la Facultad de Psicología y a este encuentro que, bueno, ahora cuando Alejandra daba esta reseña histórica, está bueno ser parte de esa historia en el recuerdo, digamos, en la pertenencia institucional. Parece que fue ayer, pero pasaron tantos años. Es un tema que, en alguna medida, anima a reflexionar sobre la importancia de dar espacio en las instituciones, instituciones que en general son bastante estructuradas, como es la Universidad de la República, a las temáticas emergentes. Como en alguna medida, una temática que fue acogida, digamos, en un grupo como Cátedra Libre, porque era el espacio que institucionalmente se podía generar, hoy es una parte importante como programa dentro de un instituto y en alguna medida eso ha permitido como instalarse en algo más constitutivo de la facultad. Muchas veces, justamente, las instituciones no permiten hacer este tipo de movimientos tan rápidamente, pero sí el contenido y el desarrollo académico que le vamos dando va demostrando que son temáticas necesarias justamente porque son de alto impacto social, de alta relevancia social, que no es otra cosa que los fines de la universidad. Hoy, en un día como hoy, que en el Parlamento se está discutiendo la ley trans, donde el Consejo de la Facultad de Psicología ha tomado una postura a iniciativa de estudiantes, pero también tomado por la totalidad del Congreso, pensábamos en la importancia que tienen estos temas que muchas veces son de difícil comprensión a nivel social. La perspectiva de género que parece tan asequible, digamos, a quienes están trabajando en esta temática, sabemos que en las discusiones de las personas, en la opinión de las personas, no está tan clara. Y en ese sentido, celebrar este tipo de intercambios que no solamente apunta a un intercambio académico, a intercambiar entre los que saben del tema, sino también entre los que opinan del tema, como es la sociedad civil, los organismos internacionales. Y básicamente creo que esa es la riqueza que tiene y la pertinencia que tiene este encuentro. En ese sentido, para nosotros también decir que es un privilegio contar con el equipo del programa. Sabemos que en otras facultades de psicología, por lo menos de la región, no es una temática que esté abordada o instalada en la formación, y no es poca cosa. En ese sentido, tenemos que agradecer precisamente al equipo, que no solamente tiene su participación a nivel intrafacultad, en la formación de grado, en tutorías de posgrados, en marcar líneas también de investigación, en doctorado incluso, sino que trasciende y tiene representación a nivel internacional. Por lo tanto, nos parece que es una temática que viene como con una luz suave de fondo, pero que viene como enfocando fuerte, son nuevas perspectivas, quiebra la cabeza a muchas personas. Y en ese intento de poner en discusión estas temáticas de alto impacto, porque no solamente se trata de discutir académicamente, sino que muchas veces no nos damos cuenta que esto afecta la vida de las personas y las personas son directamente las afectadas, para bien o para mal. Entonces, en ese sentido, nada, felicitar y agradecer que sea además en las previas del primer Congreso Internacional de Psicología, esto nos enriquece el acervo académico de la Facultad, y bueno, y augurar que tengan unas buenas jornadas de intercambio, sobre todo, y productiva. Bien, buenos días y también bienvenidos. A mí me gustaría, en todo caso, hacer más énfasis en lo que tiene que ver con esto del encuentro y en el contexto de lo que hace al Instituto de Psicología de la Salud. Y desde ahí me parecía importante esta propuesta del programa de género, salud, reproductiva y sexualidades del Instituto, donde nos invitan a encontrarnos y materializarnos justamente en este auditorio. Un encuentro que permita poder pensar, generar un espacio, donde podamos pensar en diferentes saberes, no solamente de lo que uno proviene, sino también con diferentes actores sociales que pueden aportar a esta agenda que hablaban tanto Alejandra como también María José, vinculado a temas de salud, género, derechos sexuales y reproductivos. En especial, este encuentro me parece, por lo menos pensándolo anteriormente, la resignificación que hace en este fortalecimiento de la psicología de la salud, en este fortalecimiento académico desde el Instituto, donde esta agenda que traen los compañeros del programa para enriquecer a la psicología de la salud, también se encuentra en un punto del desafío de poder pensar estos temas desde la psicología de la salud, en donde ahí me parece que cobra una sinergia bien importante y donde, bueno, generar un espacio en esto nos va a permitir de alguna forma pensar y avanzar en ese sentido. Entonces, me parece que, bueno, apuntar a esto de la construcción, apuntar de que está todo por también pensarse y reverse, y, bueno, en eso se refleja un poco las sesiones que se han definido, las conferencias de los compañeros que se han planteado. También pensaba en esto de la denominación de este encuentro, lo que hace a conocimientos, prácticas y políticas, donde también nos invita a pensar en una cuestión más de horizontalidad, que no solamente es la academia, que tiene algo para decir, la producción científica desde la universidad, sino que también hay otros saberes que son necesarios reencontrarse y circular de alguna forma, ¿no? Conocimientos que hacen también a las prácticas, así como también del accionar político. Poner en diálogo estos saberes donde también impacta en la subjetividad de las personas, en los proyectos de vida de las personas y en la toma de decisiones, como señalaba tanto Alejandra, en relación a materia de sexualidad, reproducción y de salud. Bueno, casi lo último que quería un poco compartir con ustedes es pensar que este encuentro entre el conocimiento, entre diferentes representantes de la sociedad y política, genera esta posibilidad de un conocimiento situado y de alguna forma tiene esa potencia. Y por último, inaugurar la posibilidad de pensar este encuentro como algo de lo inédito, todo encuentro tiene algo de lo inédito y lo novedoso, y poder desde ahí partir hacia otras líneas. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Ramos. Yo vengo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, que justamente tenemos como mandato el trabajo en temas de salud sexual y reproductiva, sexualidad, educación sexual. Como decía Alejandra, apoyamos lo que fue la cátedra y ahora el programa en distintas instancias. Para mí es un gusto estar acá, más allá de como UFPA, porque soy egresada de esta facultad, así que me siento en mi casa. Viví ese proceso que decía Alejandra, estuve en la cátedra, ahora estoy haciendo el doctorado en psicología de nuevo, así que volviendo acá. Y sin duda, esta facultad, no solo a nivel de la región, a nivel del país, es de las que ha avanzado más en la incorporación de esta agenda en la carrera, principalmente en el grado. Varias de las facultades vinculadas a las ciencias sociales y, bueno, medicina también, y las carreras vinculadas a la salud, han empezado a incorporar, pero creo que psicología es la que viene incorporándolo con más fuerza en el grado, y después también en otras instancias. Y bueno, y ha sido un proceso sin duda que de 20 años, pasamos de una carrera que, del 95 al 2000, que fue cuando yo estudié, estos temas eran en psicoanálisis, sexualidad y desarrollo psicosexual, y ta, género, diversidad sexual, eran palabras que no se escuchaban a lo largo de la carrera, y uno tenía que ir a estudiar afuera, paralelamente, en cursos de sociedades científicas o de ONGs, a ser parte de la currícula, y ser parte también fuerte de la investigación, de lo que se publica, de lo que esta facultad publica, en lo que es conocimiento. Entonces, bueno, para nosotros, desde el UFPA, es muy importante poder apoyar las distintas instancias vinculadas a este tema, y este evento en particular, que, bueno, que es el quinto, hemos estado en los cinco encuentros, porque, bueno, siguiendo un poco lo que traía Alejandra, también es un espacio bien importante de articulación, de conocimiento, sociedad y política, siempre han sido los encuentros encarados, más allá de las diferencias entre uno y otro, poniendo a dialogar las dimensiones de política pública, de producción de conocimiento y de sociedad, en distintos contextos. Y para terminar, el tema del contexto en el que estamos. Creo que Uruguay es, sin duda, el país de la región más avanzado en esta agenda, lo digo hablando desde un organismo de cooperación internacional, para mí es sencillo trabajar acá y hablar de temas de educación sexual, diversidad sexual, para otros compañeros de otras oficinas es imposible, es inviable, porque se han bajado programas de educación sexual en toda Latinoamérica, se bajan los programas de salud sexual y reproductiva, en otras regiones como África directamente todavía, en algunos países se pena el ser homosexual con la muerte. Entonces, es un país que lidera esta agenda en la región y a nivel global también. Somos la región que tiene el consenso más avanzado en estos temas, que es el consenso en Montevideo, un consenso que se firmó acá, los países de Latinoamérica y Caribe, y no fue casualidad que se hiciera en Montevideo esa conferencia, fue porque justamente el país quería ser anfitrión de esa conferencia. Pero bueno, creo que por lo menos a mí me ha pasado en un momento decir, bueno, hay un montón de legislación, hay un montón de política pública, eso no significa que no haya enormes brechas en la implementación, eso no significa que si bien tenemos todas las leyes que tenemos, tenemos, y un montón de indicadores muy buenos, cuando esos indicadores se abren y se ven por poblaciones, hay cifras que son iguales a las de África, no se entienden las cifras que tenemos de muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas, no se comprende eso con la ley, somos como raros en ese sentido, ¿no? Y estamos en un contexto complicado, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en la región, y cuando uno mira lo de Brasil, que asusta, que empieza a tener como legitimación social matar porque hablaste de un candidato que no era, o matarte porque sos trans, o hacerte una esvástica en el cuello porque sos amanerado, pero cuando uno empieza a leer y ve lo que está atrás de las elecciones, no es vas a ser más pobre, menos pobre, tu vida va a cambiar, es vamos a volver a la familia nuclear, no vamos a hablar más de sexualidad en las escuelas, o sea, lo que está muchas veces en el centro de una elección son estos temas. Entonces, no es cualquier tema. Sin duda, siguen siendo temas que por más que a veces quizás en Uruguay tenemos la sensación de que hay cosas ya saldadas, y son temas que siguen siendo de fuerte disputa y muy políticos. Y sin duda que, bueno, que estamos en un contexto complejo, que Uruguay lo vive de otra forma, pero que también empiezan a haber cada vez más expresiones en donde algo que pensábamos que era, ya que todos estábamos de acuerdo con que la educación sexual era un derecho, no estamos tan de acuerdo. Vemos que hay una gran diversidad y muchas familias que no quiere que eso pase, y lo expresan al codicén abiertamente y públicamente. Entonces, creo que estamos en un contexto que no era el del 2015, que fue el del último encuentro, y bueno, creo que las discusiones y los intercambios también tienen que darse como en ese contexto más global y de fuertes cambios. Así que, bueno, nos deseo un muy buen encuentro, que sea muy fructífero como los anteriores, y agradecer nuevamente poder ser parte de este proceso y como Fondo de Población estar acá. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer cambio de plantel. Bueno, estas flores son muy lindas, pero tenemos un problema estructural. Hablar con las flores acá queda feo, ¿no? Bueno, muy lindas las flores, pero no... Era para la foto inicial, después lo demás ya está. Bueno, bien, para mí es un enorme gusto presentarles a nuestro primer conferencista. Probablemente algunos o muchos de ustedes lo conozcan, para otros tal vez sea un descubrimiento. Estoy segura que va a ser un muy grato descubrimiento. Nuestra primera conferencia que es... Ustedes verán que tenemos una conferencia generalmente de la mañana, de la tarde, y una sesión. Generalmente esa es la lógica. Se la encomendamos y por suerte aceptó con mucho gusto y está aquí con nosotros a el profesor Francisco Morales Calatayud. Paquitín, para quienes lo conocemos como más de cerca y le decimos cariñosamente. Para muchos de nosotros es un referente de la psicología de la salud latinoamericana, pero les diría que más que eso incluso, es un referente por su compromiso con el desarrollo de la psicología, de la ciencia, el rigor en el trabajo científico, su compromiso social. Y de hecho, bueno, la universidad logró tenerlo acá, que viniera desde su tierra natal, que es Cuba, a radicarse a Paisandú, y lo tenemos en el centro universitario de Paisandú desde hace 3, 4 años ya, 5, ya no me acuerdo, 5, ¿no? Pero él nos visitaba desde antes, hacía muchos años, ya que visitaba la facultad. Así que es un lujo para esta universidad y para nuestra facultad que el profesor Manuel Caratayud esté en el Uruguay viviendo y que esté siendo parte del desarrollo académico de la psicología en el Uruguay. Actualmente es, además, el director del doctorado en psicología de la Facultad de Psicología y ahora le pedimos que precisamente hiciera esta conferencia primera sobre esta relación entre el campo de la sexualidad y la salud social y reproductiva y la psicología de la salud, porque precisamente, como decía Alejandra Arias en su introducción, este es un campo a construir, ese vínculo, y nos importa trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria, pero también desde la especificidad del campo de la psicología de la salud, porque es bueno donde se inserta, si se quiere, en nuestro programa, no solamente desde el punto de vista de la estructura académica, sino también de una visión del campo de la sexualidad y la salud reproductiva, como hoy les decíamos al comienzo en esta mesa inaugural. Así que adelante, profesor. ¿Vamos acá? ¿Ves? ¿Acá? ¿Cuidado con el cable? Bueno, es un problema cuando uno ha trabajado algún tiempo con algunas personas que son buenas personas y lo quieren a uno, y entonces lo ponen en el compromiso de hacer las cosas bien. Uno siempre quiere hacer las cosas bien, uno siempre puede, pero después de la referencia que me ha hecho Alejandra, pues estoy lleno de inhibiciones. Vamos a ver si logro superar las inhibiciones y hablar de lo que quiero hablar. Yo, devolviendo los elogios, debo decir que siento un verdadero estímulo y un honor venir aquí hoy. Mejor acá. Sí, siento de verdad un honor y un estímulo venir acá hoy, porque una de las peculiaridades que tiene el campo, el ámbito, por decirlo en una expresión menos territorial, de los estudios de género, de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, es que generalmente atraen a personas que tienen la peculiaridad de ser muy comprometidos, muy comprometidas con el asunto, o sea, de no venir por onda, sino venir por convicción, porque saben la importancia que tiene este tema para el desarrollo todo de la sociedad, no hoy, sino hacia el futuro, y porque además en general son personas que, aparte del compromiso, en el orden, diríamos, de esa cierta militancia, en el sentido de la palabra, que implica trabajar en estos temas que son objeto de debate, que implican tensión, que implican afirmación que hay que defender, también generalmente son personas estudiosas, personas que buscan, que tienen una gran avidez en la búsqueda del conocimiento, que tratan de trabajar desde las bases de la razón, no desde las bases de los estereotipos o desde bases que pudieran venir de fuentes no exactamente orientadas y dirigidas por la razón. Por lo tanto, sé que es un lugar donde todo lo que diga o lo que diga, debo decirlo con mucha responsabilidad, al ponerme a buscar un poco de información que complementara lo que pienso sobre el tema, me di cuenta que el título que había sugerido está mal, porque aquí más que posibilidades de aporte de la psicología de la salud, que podríamos decir posibilidades de aporte a la producción de conocimiento de sexualidad y salud sexual y reproductiva, realmente me he dado cuenta que el ámbito de los estudios de género, de sexualidades, de salud sexual y reproductiva, todo ese concierto de búsqueda de investigación, de búsqueda de conocimiento no solo científico, sino también de conocimiento lego, todo ese desarrollo que ha habido en las últimas décadas, le ha aportado a la psicología de la salud, es decir, ha sido fértil para que la psicología de la salud comprenda mucho mejor cuál es su lugar, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde se tiene que orientar y ha contribuido a afirmar el propio desarrollo de la psicología de la salud. Es que aquí en términos rigurosos tenemos que hablar de posibilidades de aporte desde la psicología de la salud, no posibilidades de intercambio, de fortalecimiento mutuo en relación a la producción de conocimientos en sexualidad y salud sexual y reproductiva desde la psicología y hacia la psicología, es decir, aquí ha habido felizmente una interacción mutuamente ventajosa, mutuamente desarrolladora y eso es muy bueno. Bueno, yo quiero centrarme en la psicología de la salud inicialmente, si bien la expresión producción de conocimientos es lo que está adelante del título de esta presentación, quisiera hablar un poco de psicología de la salud. Antes de eso, mejor, aquí vamos a relacionar tres ideas, tres conceptos, tres dominios. La producción de conocimiento, la psicología de la salud y el tema de la sexualidad, los estudios en sexualidad, los desarrollos de conocimiento en sexualidad y en salud sexual y reproductiva. y me he dado cuenta cuando he estado revisando algunos de estos temas algo que no había percibido que los tres ámbitos, los tres asuntos que pertenecen a dominios diferentes tienen una serie de elementos comunes, tienen una serie de elementos que resultan realmente interesantes. en primer lugar, su principal desarrollo se ha producido en las últimas cuatro décadas. Y yo diría que de alguna manera los tres desarrollos de las nuevas maneras de producir conocimiento, los de la psicología de la salud y los del ámbito en general de la sexualidad y la salud reproductiva, los tres son desarrollos contrahegemónicos. Evidentemente, surgen en una etapa en que el siglo XX se estaba reinventando y de alguna manera cuando venimos a ver el punto de desarrollo inicial de fuerza en la psicología de la salud como área de la psicología, en el abordaje de todo tipo de significación, valoración, de lucha en el ámbito de derechos, de búsqueda de conocimiento nuevo en el ámbito de la sexualidad y la salud sexual y reproductiva. y todo el tema de la producción de conocimiento, las nuevas formas de hacer conocimiento comprometido socialmente, todo esto viene después de esa gran sacudida que tuvo el siglo XX occidental a finales de la década del 60 y principios de la década del 70. 20 años después, 20 y tantos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezaba a redefinirse, a reorientarse, las miradas empezaban a ponerse en otro lado, empezaban a repararse injusticias y a buscarse nuevos espacios de reflexión en las disciplinas, en el modo de trabajar unas disciplinas con otras, en el modo de contemplar las realidades, incluso las realidades globales, incluso las maneras de producir, o sea, porque no solo fue un momento de rever las cosas y la vida del desarrollo de las sociedades occidentales hasta ese momento, desde el punto de vista de lo social, también implicó los procesos productivos y tuvo mucho que ver, a mi juicio, con una suerte de afirmación de la necesidad de cuestionar. Esa necesidad de cuestionar impregnó espacios diferentes de la sociedad y tuvo que ver con importantes movimientos en el orden social, en el orden político, en el orden de las ideas, que muchos estereotipadamente sitúan en mayo del 68 en Francia y para mí no está eso muy claro, yo diría que ese fue un momento paradigmático, muy simbólico, con mucha imagen y con muy buena prensa, sino que tiene que ver con todo el proceso posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, el reordenamiento del mundo, la voz, por así decirlo, el empezar a tener voz en el mundo aquellos que hasta entonces y aquellas que no habían sido claramente escuchados, la búsqueda de espacio y la crítica de los modos tradicionales de enfrentar la vida, una suerte de vida sometida, una suerte de vida centrada en convencionalismo y en ritmos reiterativos, afirmativos de tradiciones, pero también afirmativos de estructuras de poder. Y eso pasaba en todos lados, pasaba en las disciplinas, pasaba en las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad, pasaba al interior de los hogares, pasaba a donde quiera. Y quizás eso es última década, terminado los procesos o terminado los procesos de colonización, comenzado los procesos de afirmación de las minorías más explotadas del mundo, que en muchos casos en algunos lugares son mayorías, recuperado el interés por el ser humano el interés por la vida misma y el sentido de la vida y la posibilidad de entender la vida como un hecho disfrutable, el alejamiento, la relativa indiferencia que cada vez fue adoptando, el convencionalismo burgués, los compromisos de las formalidades, pues todo eso condujo a que se revieran muchos asuntos, unos, por supuesto, dentro del mundo de lo social, otros dentro del mundo de las disciplinas, otros dentro del mundo, por así decirlo, de las producciones, entre ellas la producción de conocimiento. Así, digo, que en las últimas tres décadas del siglo XX, se fue produciendo progresivamente un movimiento claro que incluía ideas, que incluía desarrollos teóricos, que incluía maneras particulares de investigar, que generó creatividad en las metodologías de investigación, que cuestionó, por así decirlo, poderes ancestrales y convencionalismos morales de las sociedades burguesas, que buscó, en primer lugar, desafiar los modelos establecidos de género y desarrollar una perspectiva abierta de plenitud en relación con la sexualidad, con las relaciones de género, con los derechos de los seres humanos a diferentes aspectos de la vida, incluido el disfrute pleno de la sexualidad, incluido la libertad de elegir, la libertad de expresarse en el ámbito de la sexualidad y el derecho a una verdadera y buena salud sexual y reproductiva que fuera parte de las políticas públicas de salud de los diferentes estados que de alguna manera, como parte de sus compromisos con los derechos humanos, tienen que garantizar a todas las personas, independientemente de cualquier tipo de posición, incluso en materia de sexualidad y género. y todo eso se fue abriendo y empezaron a abrirse maneras de estudiar estos temas, pero también empezaron a abrirse las demandas, las luchas por reconocimiento legal, por reconocimiento jurídico, por reconocimiento social, esto que está pasando hoy en el Parlamento Uruguayo, acá en el sur, es parte de ese proceso y como yo siempre digo, no basta con que una ley se apruebe, el asunto no es aprobar la ley, el asunto es darle vida a esa ley, algo que se escapa a veces a las manos de los legisladores y aún a las manos de los que gobiernan, es parte de un proceso que tiene que incluir a la sociedad toda, es un proceso que también es cultural, la ley diríamos como norma legal, como expresión de la conciencia jurídica de la sociedad, refleja la solución de una tensión que se ha venido dando en la sociedad y una vez resuelta por esa norma, se supone que se abran los caminos para que los procesos que en esa ley se amparan o se defienden, los derechos que ahí se defienden, se puedan desarrollar de la mejor manera, pero si no hay cambio cultural, si no podemos meternos adentro del pecho y la cabeza de la gente, si no podemos entrar en la autenticidad de cada una de las personas independientemente de sus elecciones, si no podemos ser capaces de reconocernos unos en el otro, en los otros y ser empáticos entendiendo la diversidad, la ley es letra muerta. Por lo tanto, lo que se puede considerar hoy como un acto avanzado, un acto de logro importante, es una meta, pero un nuevo punto de partida, enriquece y nos ayuda, nos da fuerza para seguir adelante. A mí me pareció muy importante el proceso de recogida de firma allá en el centro universitario de Paisandú, donde yo estoy, imagínense, una ciudad pequeña, Paisandú no es precisamente un paraíso de la apertura, tampoco es una ciudad conservadora realmente, no puedo decirlo. Pero la naturalidad con que el proceso de recogida de firma se dio en nuestra sede universitaria, la participación y el compromiso de personas que a mí incluso me sorprendieron porque se vieron estimuladas por la naturalidad, la frescura de aquel proceso, por la capacidad de las personas que estaban comprometidas con la recogida de firma de no hacer o producir solamente un acto formal de compromiso, sino un acto de información y de de intercambio me pareció excelente y yo creo que ha sido realmente muy importante en Paisandú. Hay una bandera de no sé cuántos metros tenemos allá en la sede universitaria hondeando hace varios días, yo creo que más de un mes y medio, además se celebró un evento muy interesante y eso demuestra cómo paso a paso se puede hacer mucho por no sólo lograr una ley sino ir generando una cultura. Bueno, todo ese proceso se ha producido en los últimos 30 o 40 años y es un proceso contrahegemónico evidentemente y claramente genera una tensión pero también genera la solución que van teniendo las tensiones y la aparición de tensiones más específicas, más finas sobre las que hay que seguir trabajando. Sencillamente tenemos que heredarles a las nuevas generaciones o legarles a las nuevas generaciones para hablar en buen castellano un mundo más abierto, un mundo más sano, un mundo más diverso, un mundo más natural sencillamente. Bien, entonces, ahí hemos ido. Pero, ¿qué pasó con la psicología? Bueno, pues la psicología también en esa época tuvo importantes debates. La psicología es una disciplina de mucha complejidad. A veces pensamos porque de tantos psicólogos que habemos o que somos que parece algo cotidiano pero la psicología a la larga se centra en el estudio de la experiencia y la ciencia humana y tiene que ver con elementos, reitero, que son absolutamente esenciales de la naturaleza humana. Tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con el modo en que esa subjetividad se expresa, con el modo en que nos comportamos, tiene que ver con el modo en que esa unidad de lo afectivo y lo cognitivo, el modo que reflejamos la realidad, genera una interacción activa, creadora, transformadora, participativa con la realidad que nos rodea, que es una realidad que siempre va a ser una realidad personal, una realidad propia, pero que tiene sus determinantes históricos, sociales, en un momento determinado que está atravesada por un múltiple factores objetivos y subjetivos de todo tipo de carácter económico, cultural, moral, religioso, etcétera, de todo tipo y esa interacción siempre va a ser una interacción activa, el ser humano es por definición un ser condocente pero es también un ser transformador, un ser que nunca es pasivo independientemente de que algunas teorías lo puedan situar o lo puedan dar, lo puedan mostrarnos desde esa perspectiva, siempre es transformador, pero la psicología, por estudiar algo que tiene tantas complejidades, avanzó en la primera parte del siglo XX con moldes muy precisos. La psicología tiene la peculiaridad de que es una de las últimas disciplinas que emergen como independientes en la etapa de la modernidad. Aparece en la segunda parte del siglo XX, del siglo XIX. aparece e inmediatamente comienza al interior de sí a expresarse diversos caminos, diversas maneras de ver la realidad, acentos sobre diferentes objetos, discursos que iban divergiendo uno del otro. como ha dicho un importante epistemólogo muy desconocido en el sur, un epistemólogo de la psicología, Emilio Rives, mexicano, la psicología tuvo la peculiaridad de que empezó a hacer disciplina aplicada y a desarrollar tecnologías antes de su consolidación como ciencia básica. Lo que le pasó fue que se demoró tanto en aparecer como ciencia básica, en desprenderse de la filosofía y reclamar un espacio propio que había mucho apuro, mucho reclamo de la sociedad para que ella se expresara, para que ella diera muestras de aplicaciones prácticas. De manera tal que al empezar a aplicarse la psicología fue recortando áreas de la realidad y adjudicándola a especialidades o territorios de la psicología. Y así surge diversos enfoques psicológicos, diversas teorías que respaldan preferentemente ciertos enfoques. Hay todo un desarrollo cognitivista, un desarrollo conductista, un desarrollo en relación con el aprendizaje que respalda todos los elementos de la psicología en la educación. Y eso se desarrolla en muchos países pero especialmente se desarrolla mucho en el mundo anglosajón. Hay, por otro lado, y aquí estoy simplificando evidentemente, notablemente por razones de tiempo, toda una historia que tiene toda una complejidad que llevaría un curso completo. Pero hay, surge otro desarrollo que es el que tiene que ver con la psicología aplicada a los problemas del sufrimiento psíquico. Es una psicología muy reclamada por la sociedad, muy necesitada por la humanidad, que ayuda a desarrollar no sólo un pensamiento psicológico propio, sino que inmediatamente hace interdisciplina, se vincula con la medicina, es prácticamente el surgimiento de la clínica psicológica, un surgimiento en el que no está muy claro muchas veces a dónde empieza la psicología y dónde termina la medicina. Al centrarnos en el sufrimiento como objeto de interés y al centrarnos en el desarrollo de recursos para ayudar al ser humano que sufre, la psicología avanza mucho pero avanzan no sólo en el conocimiento de cómo hacer eso y en la ética de por qué hacerlo y en el desarrollo de un carácter de ayuda de cuidado del otro en la práctica psicológica muy importante para afirmar el carácter humanístico de la profesión que genera esa especialidad que a su vez viene del desarrollo teórico que se ha llamado de la construcción disciplinar que se llamó y se sigue llamando psicología pero forma una idea que expandida con mayor fuerza en determinados momentos históricos en determinados territorios hacia esa época en que empiezan todos estos procesos como yo digo contra hegemónicos y contra estatarios en el mundo habían generado una afirmación en el sentido de la psicología como altamente comprometida con la salud desde su polo enfermedad es decir debajo del discurso subyaciendo al discurso que genera todo el conocimiento que hay alrededor del sufrimiento psíquico de cómo ayudar al otro de las terapias se instituye una noción de que la psicología en el ámbito de la salud parte del sufrimiento y en particular del sufrimiento psíquico que se vincula a la enfermedad mental o al malestar mental cuando yo empecé a estudiar psicología hace 55 años debo decirles por una curiosidad que mi título está fechado de licenciado en psicología el 30 de octubre de 1968 es decir que dentro de 14 días cumpliré 50 años de tener un título de psicólogo porque egresé el día 27 de septiembre defendí mis últimos ejercicios de grado del año 68 es decir yo vengo de ese mundo de esa época y a veces cuando hablo hablo por lo que me dicen los libros pero hablo por lo que puedo leer hoy o lo que leí hace un tiempo pero también de lo que viví en aquella época transformadora afortunadamente modificadora de lo que había estado instalando la sociedad burguesa en el mundo entonces les comento eso no por afán de de legitimidad sino un poco por explicación de por qué a veces hablo con énfasis de algunas ideas y de algunas cosas entonces cuando yo estudiaba ¿para qué yo estudiaba? yo estudiaba cuando estaba en la carrera para curar para la cura para atender para ayudar al que sufre para comprender al que sufre y ayudarlo y eso tiene que seguir siendo durante mucho tiempo la razón de los psicólogos y mucha parte del desarrollo de la psicología lo que diferencia esa visión de la psicología de entonces a la que empezó a aparecer a finales de esa década del 60 principios del 70 es que la psicología era un es un saber que podía ser aplicado no sólo a entender el sufrimiento claro que sí que hay que entender el sufrimiento claro que la psicología permite entender al sujeto en su integralidad permite contextualizar el sufrimiento dispone de las herramientas que van más allá de lo biológico para entrar en los problemas y trabajar activamente en una relación puramente humana para ayudar al otro pero nos dimos cuenta en aquella época algunos que también había un potencial enorme en la psicología en el conocimiento psicológico en los conocimientos que venían de muchas áreas de la psicología los conocimientos sobre los grupos humanos los conocimientos sobre la influencia social los conocimientos sobre la comunicación humana los conocimientos sobre la construcción del desarrollo personal los conocimientos que nos aportaba la psicología del desarrollo los conocimientos que nos permitían entender no sólo los procesos del sufrimiento sino los procesos del vivir cotidiano como el conocimiento psicológico servía además para promover el bienestar subjetivo para promover salud para intervenir tempranamente todavía usábamos el tema hoy muchos cuestionamos el concepto intervenir por lo que puede tener un poco de cierta violentación pero pero lo hacíamos claramente hay que intervenir que hoy diríamos hay que accionar junto con las personas para que usen el conocimiento psicológico para poner en uso el conocimiento psicológico en la construcción del bienestar no sólo subjetivo sino del bienestar integral de la persona es decir para la construcción de salud entendamos la salud como un objeto central de la psicología entendamos la enfermedad como parte de ese proceso de salud pensemos que nuestra responsabilidad como psicólogos va más allá de esto que en general sabemos hacer en lo que en general nos preparamos en lo que en lo general investigamos en lo que en general buscamos formas mejores de hacer pero pensemos también en cómo lo que sabemos sobre el ser humano sobre su subjetividad sobre su comportamiento sobre su determinación sobre el desarrollo personal cómo lo podemos aplicar a que la gente sea simplemente más sana y que estar más sano no es tener solamente la piel más bonita o los músculos más fuertes o escuchar mejor o ver mejor no eso es estar sano en el sentido biológico del problema estar sano como dijo Sigeris en el año 41 uno de los grandes olvidados es una actitud alegre ante la vida es considerar tener la capacidad de enfrentar las tensiones de la vida cotidiana de la mejor manera no estoy hablando de un psicólogo el que dijo esto estoy hablando de un saludrista de un hombre que definió la noción de salud en el año 41 y que le pasó por arriba el eslogan que es casi un eslogan de la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 46 disposición alegre para la vida capacidad de enfrentar las dificultades comprender que somos una integralidad y que estar saludable es mucho más que estar sano sano es sencillamente estar en cierta medida completo ser saludable es incluso avanzar en la vida teniendo limitaciones del cuerpo y dificultades del cuerpo entonces estar saludable implica lo psicológico no podemos entender la salud sin entender lo psicológico en toda su extensión claro que en esa época ya la gente decía la salud es la unidad de los bio psicosocial eso estaba en el 77 es que George Engel publica su famoso artículo de un nuevo modelo de integralidad y entonces describe el modelo bio psicosocial pero George Engel era un psiquiatra él venía del pensamiento de la enfermedad y lo que estaba él afirmando a la larga era la importancia de entender al enfermo en la dimensión bio psicosocial ya en el 69 nosotros y aquí me entra el chauvinismo sinceramente no lo puedo negar tenemos documentos históricos que demuestran que ya en el año 69 los psicólogos cubanos que trabajábamos en el sector salud estábamos hablando de el uso del saber psicológico en función del bienestar integral del ser humano como ser activo como ser partícipe como ser que también es actor de la propia construcción de la salud de otros la definición de la OMS incluso esa de Sigueris que yo le mencionaba es un poco solipsista porque cuando usted ¿de qué habla la definición de la OMS? un estado de completo bienestar ¿de quién? de un individuo concreto social difuso hay miles de críticas hay libros llenos de críticas a la definición de la OMS y nosotros estábamos hablando ya de entender no sólo el uso de ese conocimiento para el desarrollo de los seres humanos para el desarrollo pleno para el desarrollo de la personalidad saludable y en aquella época hablábamos de personalidad yo soy de los psicólogos que critican la dilución de la categoría personalidad y su exclusión del lenguaje psicológico contemporáneo creo que es algo que hay que revisar quizás plantearlo desde otro lugar y planteamos la importancia del desarrollo saludable y del ambiente salutógeno hablábamos de ambientes saludables después vinieron otros autores un sociólogo por cierto y habló del ambiente salutógeno el ambiente que genera saludable hablábamos del ambiente saludable y hablábamos y decíamos que el papel del psicólogo podía no solo y debía no solo incluir el trabajo para que cada cual fuera más sano más saludable perdón se me traicionan las palabras sino generalmente también para que el entorno los entornos principales en que se desenvuelve la vida de las personas la familia la escuela el lugar de trabajo fueran entornos generadores de vínculos saludables y ahí empieza a surgir la psicología de la salud cada vez que llego a este punto enseguida me entran las dudas sigo hablando me detengo me asalta la cuestión personal el narcisismo me acuerdo de aquellos momentos recién egresados de los debates que teníamos los psicólogos de cómo discutíamos con los principales representantes del centro de lo psicológico en la enfermedad que eran los psiquiatras que no entendían mucho ellos hablaban todo el tiempo de prevención en salud mental todavía hablaban ya empezaban a hablar en salud mental pero siempre el punto de referencia era no llegar a la enfermedad mental el punto de referencia es llegar al ser humano plenamente saludable integralmente incluyendo el psiquismo humano y ese fue el punto de corte para el surgimiento de una psicología de la salud que no niega la importancia de aplicar el conocimiento psicológico como es lógico a todo el proceso de salud implicando los problemas de enfermedad más extremos pero partiendo de la salud a la enfermedad no de la enfermedad a la salud y esa es la esencia de la psicología de la salud todas las demás definiciones matarazo que vino después nosotros en Cuba y se los digo así sin vergüenza al contrario con orgullo en el año 1973 constituimos la sociedad cubana de psicología de la salud así se llama existe todavía cerebra congresos importantes todavía ahora mismo está esa sociedad siendo una de las principales articuladoras del 37 congreso de la sociedad interamericana de psicología que se celebrará en julio en La Habana y de la cual soy una suerte de animador de participación creo que va a ser un congreso importante y estamos hablando del año 73 cuando usted lee la historia de la psicología de la salud que escriben los americanos cuando usted lee a George Stone cuando usted lee a 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 en el año 74 empezó a circular en la universidad de California en Los Angeles en el departamento de psicología un documento en el que se hablaba de que la psicología podía trabajar en otras cosas que no fuera la clínica en el ámbito de la salud entonces la psicología de la salud surge en un país del llamado tercer mundo ya siempre digo llamado tercer mundo porque siempre en el tercer lugar es donde está el podio más bajito yo no sé este gran tercer mundo si realmente desde ahí estamos viendo mejor las cosas surgió aquí en un país de estos surgió un país verdad que estaba teniendo transformaciones sociales muy importante en aquella etapa que estaba construyendo un sistema nacional de salud que tenía la posibilidad de incluir muchos psicólogos en el sistema nacional de salud cosa que no ocurre en muchos países que tienen los recursos para hacerlo pero no tienen la visión para hacerlo meter ampliamente a los psicólogos en el sistema nacional de salud no solo en el ámbito de la salud mental y relación con la enfermedad mental en fin nos pasó eso ninguno era genio éramos sujetos comunes éramos un grupo ninguno fue el que creó eso fue todo un espacio hay algunos compañeros fueron más destacados pero esa es la psicología de la salud que nosotros defendemos de esa es la que hablamos es verdad que la etiqueta psicología de la salud hoy la tienen colocada muchos productos diferentes ustedes cuando miran la psicología de la salud que predomina y que asumió y que salió de esos desarrollos de los que habla Stone y de ese manuscrito en la universidad de California etcétera es una psicología de la salud que se enfoca fundamentalmente en la enfermedad crónica no transmisible en los problemas de los estilos de vida es decir lo que hizo fue desplazar el acento de la enfermedad mental a las enfermedades de expresión predominantemente somática y reconocer en ellas la importancia de los procesos psicológicos y eso está muy bien porque nuestra psicología de la salud también lo entiende lo considera lo 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 desarrolla porque nuestra psicología de la salud es inclusiva de todo el proceso todo el proceso de salud de esa de la que hablamos de esa de la que nosotros queremos hablar aquí porque es la que sí consideramos contra hegemónica que sí es la que consideramos que puede muy bien y ha sido y no lo tenemos claramente documentado y representado acompañante pero además de acompañante no solo compañero de viaje activa partícipe en desarrollos que han tenido que ver con hacer avanzar los procesos sobre los estudios sobre sexualidad y sobre salud sexual y reproductiva porque solo una psicología de la salud en la cual se parta de una noción amplia de salud puede ser una psicología de la salud que pueda trabajar en aquellos problemas que estamos sustentando hoy en el centro de los grandes problemas de la sociedad para hacer avanzar la sociedad en un sentido general este es uno hay otros muchos por eso la psicología de la salud se aparta del modelo biomédico tradicional esa que nosotros estamos planteando como también se apartó del modelo biomédico tradicional todo el amplio campo tanto disciplinar como de activismo como de desarrollo de ideas como de todo tipo como cultural que ha tenido que ver con la comprensión actual de la sexualidad y de la salud sexual y reproductiva se apartó del modelo biomédico hay que leer a Javelock Evis hay que leer a Kinsey hay que leer a Mastery Johnson y hay que leer también textos psicoanalíticos sobre los temas de sexualidad como mencionaba Ramos hace un ratito esto es otra cosa esto nos lleva a otro conocimiento psicológico a la búsqueda de otro pensamiento psicológico la psicología de la salud entiende la integralidad esa de la que tantos hablan de lo biológico lo psicológico lo social lo cultural lo espiritual pero lo que destaca es el papel activo del sujeto en la construcción de su propia salud en esa interacción permanente que tiene con la realidad y una interacción transformadora no es estar sano entendemos en psicología de la salud sino alcanzar el máximo nivel posible de salud positiva es un pleonasmo salud siempre es positiva no 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 hay muchos grados de estar saludable vamos a buscar los grados más altos vamos a ponerlo de positivo como un pleonasmo para remachar salud es el punto de partida porque salud y así lo entendemos es el mejor estado de bienestar físico subjetivo social y de todo tipo alcanzable en las diferentes etapas de la vida en cada etapa corresponde el nivel que corresponda incluyendo una actitud positiva permanente de la persona para cuidar y enriquecer ese estado y para hacer que las condiciones de su entorno contribuyan a ese bienestar y al de los demás no está saludable alguien a quien no le interese la salud de los demás el saludable egoísta es un saludable falso la salud de todos depende de la de los otros como la libertad de todos el acceso a los derechos como todos y ese es uno uno de los reclamos que ha tenido esa psicología que responde al modelo biomédico y que tiene la etiqueta de psicología de la salud usted es responsable de su propia salud usted 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 casi es solipsista la apelación que nos hace y desde la psicología de la salud lo que llamamos al accionar en el contexto social y por así decirlo trasciende lo psicológico de una ética de la solidaridad desde las relaciones empáticas desde el entendimiento del entorno como un lugar que no se se queda solamente en la naturaleza o los animales no, no los entornos humanos esto que construimos nosotros los vínculos que construimos las redes que construimos los apoyos mutuos que construimos la amigabilidad que le damos a todos los lugares en los que nos movemos la capacidad de apoyar a los demás los y las demás discúlpeme que no eso si no he podido por viejo adaptarme exactamente al lenguaje inclusivo yo digo que es muy importante el lenguaje inclusivo pero yo por lo menos lucho por tener la mentalidad inclusiva y hay quien me dice bueno el lenguaje te ayuda yo digo sí pero a veces hay quien habla con mucho lenguaje y después uno lo ve por ahí no es el lenguaje es tenerlo adentro bien entonces esta es la psicología de la salud que creemos que le puede aportar a la producción de conocimiento y por supuesto que habría que explicar mucho más cuáles son las bases teóricas metodológicas estoy hablando de los conceptos generales lo que se puede decir aquí en este marco en una hora pero sencillamente estoy invitando incitando instigando a reconocer la psicología de la salud como el espacio apropiado o como un espacio muy apropiado para dinamizar los procesos que tienen que ver con los desarrollos en género sexualidades y salud sexual y reproductiva como se ha reconocido aquí por las personas que han estado presentes aquí en esta mesa desde el instituto desde el programa desde la facultad desde organismos internacionales me gustó mucho escuchar ahora la producción de conocimiento como era hasta esa etapa la producción dominante de conocimiento estaba dominada por el positivismo también ha habido un cambio contra hegemónico en las últimas tres décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI en el ámbito de la producción de conocimiento el positivismo dominaba la producción de conocimiento incluso en el ámbito de lo social se trasladaron modelos que vinieron de la física o que vinieron de las tecnologías al estudio de los procesos sociales y se dio una atención muy larga cuando uno ve la historia de los desarrollos en las ciencias sociales en el siglo XX hay muchas tensiones muchos debates muchos momentos interesantes pero dominó el positivismo la propia psicología social que se viene dando con la que nosotros empezamos a hacer trabajo en el ámbito de la salud era eminentemente positivista logró caracterizar muchas cosas modelizar muchas cosas pero su capacidad explicativa de entrar en los porqué de las cosas y de adentrarse en las singularidades en los procesos de más particularidad en los modos realmente que se producían las tensiones y se producían esa acción interacción que caracteriza el vínculo social le resultaba más difícil y evidentemente se ha venido a desarrollar también un modo nuevo de producir conocimiento no solo las ciencias sociales hoy se habla del llamado modo 2 de producción de conocimiento es polémico pero si por lo menos y se reconoce por sus autores que en ese modo de producción de conocimiento subsisten las viejas formas de producir conocimiento pero hoy se habla de producir conocimiento socialmente comprometido de producir conocimiento con los actores no solo académicos sino con los actores de los procesos que estamos estudiando implicarnos con ellos trabajar con ellos usar el conocimiento producido en el desarrollo de los grupos humanos expandir el nuevo conocimiento producido introducirlo en la práctica recuerden la práctica es el mejor criterio de la verdad ahí está la razón por supuesto las prácticas cambian mucho y las verdades pueden cambiar pero contextuadas la práctica es el mejor criterio de la verdad más que el debate crítico la práctica y esas nuevas maneras de producir conocimiento implican también a los investigadores y han contribuido en el cambio de las disciplinas sociales dentro de las que incluimos la psicología y por supuesto la psicología de la salud al desarrollo de metodologías creativas novedosas adaptadas en unos casos en modo creativo y creadas en otros casos para buscar conocimiento insisto que va más allá de la tradición de vengo de la academia entro agarro me llevo y publico vamos a ver en el alto impacto donde el que más me deba mi currículum eso no es investigación eso no es producción de conocimiento comprometida además estamos entendiendo que el trabajo de producción de conocimiento es una tarea que tiene que ser extensiva en la cual tenemos que trabajar creando también capacidades para que los propios actores de lo que estamos estudiando tengan la capacidad de producir conocimiento las metodologías cualitativas han progresado notablemente yo digo que en esto también hay que tener apertura y creatividad a la larga la segunda ley de la dialéctica que desarrolló Hegel es la de los cambios cuantitativos en cualitativos recuerden eso hay una continuidad de lo cuantitativo y lo cualitativo no estamos hablando de dos polos opuestos por lo que digo que muchas veces para aproximarnos a ciertos procesos ciertas situaciones lo cuantito nos puede servir ahora si queremos comprender tenemos que entrar en lo cual y en lo cual y bien hecho que ese es el otro tema es más difícil hacer investigación cualitiva hacer investigación cuanta hacerla bien hecha ahora para comprender hay que entrar yo me cansé de hacer estudios sobre temas que tenían que ver con la salud reproductiva de los adolescentes incluso tengo publicado sistematizaciones sobre ese tema hice varios estudios en Cuba hicimos incluso un gran estudio nacional sobre adolescencia en los años 80 90 un gran estudio nacional con una muestra nacional que era un estudio fundamentalmente cuantito estamos aprendiendo más con las entrevistas de profundidad que estamos haciendo a los estudiantes de Paysandú un proyecto de iniciación a la investigación que estamos del cual soy referente allá en Paysandú con entrevistas a profundidad sobre su sexualidad sobre la percepción que tienen de su vulnerabilidad y su riesgo en relación con la práctica de su sexualidad para su salud sobre cómo en qué lugar sitúan la salud y la salud sexual y la sexualidad en sus vidas que todo lo que yo personalmente había recogido en miles si sumo todos los cuestionarios en los que de alguna manera había estado implicado en estudios son miles ahora quizás para plantearnos eso tuvimos que pasar por todo ese conocimiento previo es decir si tuve un ejemplo acá aquí está una de las personas que está trabajando en eso Judí González en la ciudad de Chum que es un lugar que nunca acabo de pronunciar bien Chum o sea no puedo pronunciarlo bien queda en el departamento de Río Negro estamos dando a comprender también qué pasa con las adolescentes que parieron que tuvieron su niño y que tienen un niño y que están relacionados con su niño y qué pasó con ella y qué pasó con su familia y ahí estamos trabajando con investigación con entrevistas de profundidad también y ahí hemos avanzado un poquito menos que en el número de entrevistas digo hemos porque de esas he sido un animador estoy menos implicado en la ejecución de esa investigación pero el aporte que te da y menciono estos dos casos porque son cosas a las que estoy vinculado en este momento es de mucha riqueza pero es investigación cual y en la cual cada cosa que se hace hay que planearla hay que estudiarla cada dato que obtiene hay que trabajarlo con un cuidado enorme bien entonces yo digo que se avanzó en esto pero tenemos unas nuevas maneras de producir conocimiento y también es contra hegemónica por lo tanto aquí estamos tres cosas juntas contra hegemónica tratemos de ir hacia adelante desde su desarrollo que le puede aportar la psicología de la salud a los estudios de sexualidad y salud sexual y reproductiva yo creo que principalmente los modelos teóricos que ha desarrollado la psicología de la salud la psicología de la salud heredó algunos modelos que venían de antes que eran populares incluso ya en la época en que la psicología de la salud emergió que la psicología esta de la salud que nosotros practicamos lo hemos valorado lo hemos utilizado por ejemplo el modelo de creencias de salud el HBM el el model que es un modelo que apareció en los años 50 que se desarrolló para entender cómo las personas realizaban acciones preventivas en relación con las enfermedades pulmonares y que tiene aplicaciones a asuntos concretos como puede tener que ver por ejemplo con los temas de modelar o entender el lugar que tienen las condiciones y los modos en que y las creencias en relación con determinados riesgos para la salud en la dimensionamiento de ese riesgo ahí hay un modelo aplicable a ciertos asuntos puntuales creo que también hay otros modelos que pueden ayudar que tienen que ver por ejemplo se han utilizado hay un investigador mexicano que se llama Julio Alfonso Piña López que es un investigador interconductista este está es un interconductista declarado cuando digo declarado es su desarrollo teórico es en relación con la teoría cantoriana ese conductismo digamos de tercera generación muy desconocido que fue el conductismo hegemónico lo pisoteó y él trabaja con un modelo que por ejemplo desarrolló a partir de otros modelos previos desde el análisis conductual experimental de la conducta y que sin embargo ha tenido mucho éxito en comprender el tema de los comportamientos de riesgo en relación con las enfermedades de transmisión sexual por ejemplo pero es un modelo psicológico que parte de entender competencias la historia interactiva personal los estilos interactivos él no está en la corriente hegemónica de la psicología mexicana pero si se le ha arreglado para publicar mucho el modelo interesante tiene aplicaciones puntuales por ejemplo por supuesto que cuando estamos tratando de inducir ciertos cambios o de trabajar por provocar ciertos cambios hay otras otros modelos que nos pueden resultar de utilidad pero yo digo que no podemos pensar que las personas son animales de laboratorio no son cobayas y en muchos de estos modelos se trabaja con las personas desde la estimulación instrumental olvidándonos de los desarrollos que pasan por la subjetividad por el vínculo afectivo cognitivo y como se diría desde la teoría de la actividad por la conciencia desde la perspectiva de la teoría de la actividad hay un modelo psicológico muy interesante un poco difundido que nos permite explicar no solo los problemas de la sexualidad y de la salud sexual y reproductiva que nos permite entender muchos procesos del ser humano con respecto a su salud y la búsqueda de su salud de la construcción de la salud positiva es un modelo creado por un compañero de generación nuestro o sea digamos que tuvo la capacidad de expresarlo de escribirlo alguien que murió joven ojalá que son contemporáneos murió hace ya más de 15 años y que trabajó en el tema de los determinantes de la salud y el papel de lo que le dominó la psiquis en la determinación de la salud se llamó Reynardo Pérez Lobelle tiene un libro desarrolla un modelo un libro casi extinguido miles ejemplares más distribuidos más impresos fallecidos fuera de Cuba en tierras muy lejanas pero es un hombre que se formó muy bien en la escuela de Leontiev recuerden siempre Vygotsky Luria Leontiev la troika famosa la troika desconocida Vygotsky rescatado por Brunner socializado expandido Leontiev olvidado Luria ido hacia la neuropsicología ido de la desarrollo teórico más esenciales en psicología metido en la neuropsicología aportó y se fue por ahí pero que era el tercero Leontiev que es el que estudia la actividad y justamente desarrolla la teoría de la actividad de la que es heredero Reinaldo Reinaldo estudió con él trabajó con él fue su ayudante en etapa ya de él muy anciano en Rusia y él desarrolla un modelo en el cual parte de la personalidad como elemento principal en el desarrollo de la salud de las personas él ve una unidad salud personalidad desarrollo de la personalidad y centra por eso lo traigo aquí porque sé que ha sido una preocupación de este equipo de trabajo centra su modelo en el elemento principal que es la toma de decisiones la toma de decisiones como componente de la personalidad junto con los componentes autovalorativos la imagen de uno mismo la imagen de tu propia salud la imagen de tu propia subjetividad y el modo en que esto está implicado en la producción de salud no solo sexual y reproductiva sino de todo tipo de las personas por supuesto también la imagen que se tiene de la propia salud la imagen del mundo como decía las reacciones emocionales y las necesidades y motivaciones otro capítulo que se quedó en algún momento dejado atrás en la psicología pasado de un segundo plano y que tiene una gran importancia en la comprensión de los problemas de la salud en general y de la salud sexual y reproductiva también el tema de la motivación la motivación y los conflictos toma de decisiones motivación conflicto son un triángulo pero lo bello le daba importancia al tema conciencia o sea al tema del lenguaje interno y de los procesos de reconocimiento de nuestras propias realidades y de las realidades de contexto yo creo que cito esto como algunos asuntos es decir para resumir lo siguiente hay todo un escenario de desarrollos teóricos trabajables pendientes de trabajar más taponeados por toda esta psicología esquemática que se ha vendido como psicología de la salud que requieren de ser profundizados para entender las bases psicológicas de los procesos de salud con con mayor con mayor alcance pero hay algunas bases que están ahí que hay que trabajar y que están sueltas porque esa multiparadigmaticidad de la psicología esa pluridisciplinaridad como se acaba como algunos dicen esa pluriparadigmaticidad dispersan a mí me encanta hacer esos planteos lo único que a mí me queda cuando más 20 años de trabajo entonces si sigo a mi amigo Zafocada que ya tiene 85 y cada vez como Gardel canta mejor ojalá lo logre pero hace falta crear grupos de trabajo teórico la psicología las tradiciones teóricas el trabajo teórico el análisis de la teoría el trabajo con los datos para generar teoría por el examen de las teorías es de mucha importancia decía el bien querido Kurt Lewin siempre para mí bien recordado en su contexto y en su historia que no hay nada más práctico que una buena teoría eso lo dijo en los años 40 y yo creo que hay mucho trabajo que hacer pero que un aporte importante que la psicología de la salud puede hacer al campo de los estudios sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva está ahí en el examen de los aportes teóricos que están o los posibles aportes que hay que trabajar y seguir trabajando para entender por así decirlo las bases psicológicas de la salud en sentido positivo y por supuesto de la salud sexual y reproductiva en ese contexto en el orden práctico la psicología de la salud puede aportar a las políticas públicas de salud en relación con sexualidad y salud sexual y reproductiva claramente puede contribuir al diseño orientación y evaluación de sistemas programas y servicios este trabajo que se hace para entender algunas formas de violencia en servicios de salud que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y en general entender cómo funcionan desde la perspectiva psicológica de su servicio es parte de eso el trabajo en relación con la accesibilidad de los servicios y la adecuación de sus prácticas las necesidades de quienes lo usan es una línea importante también de trabajo de la psicología de la salud en relación con la salud sexual y reproductiva la psicología de la salud se define como la definimos nosotros también por ocuparse de cómo se brindan los servicios de salud su base psicológica a la comprensión de los componentes subjetivos y de comportamiento que participan en la producción de salud positiva de la vulnerabilidad y el riesgo para la salud y en la recuperación de la salud en los recursos psicológicos para la promoción de salud y el bienestar y para los recursos de ayuda y las herramientas para el afrontamiento de las tensiones de la vida que afectan la sexualidad y la salud sexual y reproductiva diría que ahí en esos seis puntos pudiera comprenderse el universo de líneas globales generales entre los cuales la psicología a mi juicio de la salud puede aportar a la desarrollo de la sexualidad y salud sexual y reproductiva como ustedes se habrán dado cuenta yo soy un fan total y absoluto de la psicología de la salud fanático total con la misma pasión que puede tener un peñarolista por su equipo o alguien de nacional por su equipo o de Wander o del otro el que se fuera ese es mi equipo creo y tengo convicción que hay mucho que andar mucho 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 porque es un andar que va a arrojar resultados por eso me alegra infinitamente que este programa que convoca este evento tenga esta capacidad de convocatoria que este programa esté insertado en un instituto de psicología de la salud en una facultad de psicología que desde aquí convoque a lo transdisciplinar que es verdad que también el nuevo modo el modo 2 de conocimiento implica la búsqueda de lo transdisciplinar abrirnos la psicología de la salud está abierta siempre al vínculo con otras disciplinas y me alegra mucho que hayamos podido estar aquí y me alegra mucho sinceramente haber compartido con ustedes este momento como siempre me pasé con el tiempo pero quisiera sencillamente dejarla sembrado lo que ya en la práctica está sembrado el programa el instituto y la facultad de que la psicología de la salud es evidentemente un desarrollo tanto en el orden de si la psicología aplicada como de las prácticas posibles que puede tener y en eso nos lo trabajamos aquí hoy para el desarrollo de la producción de conocimientos sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva bueno hasta ahí gracias y por la paciencia por escucharme y nos vemos y si hay preguntas pues con gusto las respondo aplausos 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 aplausos